¿Qué tal esa bandita? Este, no mames, que no lo has visto, tiene una pequeña introducción para recordarles que quiero ser el rey de Comedy Central, entonces voten con el hashtag voto a Tío Robert en Twitter, por favor regálenme antes de ver el video o terminando de ver el video regálenme en Twitter, hashtag voto a Tío Robert para convertirme en el rey de Comedy Central hoy es la final a las 7, hoy viernes a las 7 es la final contra Cojo Feliz y aparentemente vamos muy bien pero no tenemos que decaer porque Cojo Feliz en cualquier momento nos da la vuelta hashtag voto a Tío Robert y celebraremos con un buen pozole lata, tanto yo como el Rory como el Bobot, saluda hashtag voto a Tío Robert cámara ¿Qué tal esa bandita? Estamos aquí en su programa No Mames que no lo has visto y hoy, hoy No Mamen No Mamen, No Mamen tenemos una película de No Mames Tupito Loco que me emociona, me emociona en demasía me dan casi ganas de llorar, nada más de mencionarla ¿Qué onda fans? ¿Cómo están? Hoy por primera vez repetimos un director, así es amigos la película que hoy nos trae el Tío Robert es Selig Selig es del año de 1983 y es una película estadounidense con duraciones de 36 minutos, es dirigida y escrita por Woody Allen es de género falso documental, uff, joyita que neta tiene que ver, adiós Selig de Woody Allen Woody Allen tendría que ser el primer director al cual repetíamos en este sucendo programa y creo que tenemos que hacerlo con una película que para mi sorpresa no la ha visto todo el mundo o sea, debería ser una pinche obligación humana ver esta película antes de morir y casi diría ver esta película antes de los 30 años porque pues tiene ideas y tesis bastante peculiares y que sin lugar a dudas ayudan en la vida diaria Selig de Woody Allen, 1983 que fue una película que a pesar de que tuvo algunas nominaciones al Oscar que a pesar de que sigue siendo considerada por muchos de las mejores comedias de la historia por mi sin pedos la considero una de las 5 mejores comedias de la historia no es de lo más famoso de Woody Allen casi siempre se habla de su Manhattan, de su Annie Hall de su Crímenes y Pecados y bueno, a tiempos recientes de Medianoche en París de Vicky Cristina de Barcelona que es así, es muy chingona de Match Point que al mismo Woody Allen es la que más le gusta pero creo que todas esas que les estoy mencionando están sumamente alejadas de lo que es esta maravilla Selig para empezar, en su momento fue una cosa sumamente innovadora porque está hecha en el formato de falso documental aquí ya hemos hecho análisis de falso documental hicimos el de Popstar si no me equivoco pero esta es el padre de todos los falsos documentales no por el hecho de que fue la primera sino por el hecho de que simple y sencillamente es la mejor pocas veces Woody Allen ha utilizado tantos efectos especiales para una película y todo está usado para que sea glorioso glorioso, glorioso, glorioso también creo que pocas veces la cinematografía se ha mezclado también en cuatro rangos comedia, filosofía y psicología senda película que estamos a punto bueno yo en mi caso de rever ustedes si no la han visto por primera vez me lo agradecen luego pero es importante y sumamente trascendental ver Selig con un director que para mí es uno de los grandes genios vivos en la actualidad que está en el candelero porque justamente acaban de editar su biografía que es a propósito de nada que justo en este momento estoy leyendo gracias al señor Alex Fernández que de una manera muy bonita y maravillosa una vez que se curó el COVID vino y me dijo tío te traje la biografía de Woody Allen para que la leas y yo muchas gracias déjala desinfecto cabrón porque me da miedo no es cierto ya estaba curado pero es un tipo que ahorita se dice que su nueva película viene con todo es un sabio de 84, 85 años que yo sé que cuando muera ahora sí todo el mundo va a empezar ay señor Woody señor Woody señor Woody pero hoy por hoy solamente la mayoría de la gente lo está señalando por las acusaciones estas nunca comprobadas y nunca justificadas de este pederastia bueno ojalá puedan separar al hombre de la obra y deleitarse con Selig yo sé que es una película que muchos van a decir no mames tío esa silla la vi que es la chingada y no sé qué bueno cabrón pues entonces en este pinche programa se va a llamar no mames que no la has revisto porque Selig se tiene que ver por lo menos cada cinco años durante toda tu pinche vida para que te recuerdes lo que es un ser social y no un pinche pañuelo ahí que se deja arrastrar para todos lados ya me emputé Selig la vamos a comentar porque aparte lo utilizo con toda la emoción y ventaja dado a las grandes críticas y las grandes alabanzas que hubo al capítulo con Quique Vásquez dije pues qué mejor que volver a traer a nuestro pinche psicólogo favorito nuestro psicólogo con parís cerebral que habla lenguaje de señas para comentar Selig entonces esto se va a poner sumamente sumamente chingón cámara nos vemos en la segunda parte de no mames que no la has visto con Selig para que la comentemos y hablemos de ella porfa véanla esta película seguramente es más factible de de conseguir se las encargo y chequenla cámara nos vemos